Flores, se enciende la vida, florecen los colores, se enciende la vida, en la ciudad más linda del país, Villa Carlos Paz, Primavera 2022. En nuestro país, el turismo carretera a corrido en San Luis llevó toda la atención del fin de semana en materia de automovilismo, con un evento marcado por el agua y con un piso por momentos sin adherencia que complicó el tránsito por la final. Bajo esas circunstancias, el entrerriano Mariano Werner volvió al triunfo después de 11 meses y recupera sus esperanzas de pelear por el campeonato 2022. Fue una competencia accidentada en la que José Manuel Urcera y Santiago Mangoni completaron el podio. El rally argentino, por su parte, confirmó la reprogramación de la carrera suspendida que estaba prevista para este fin de semana en Villa Carlos Paz. La séptima del año se va a disputar finalmente en la provincia de San Luis, con epicentro en la localidad de Concarán, sumándose al rally puntano. A nivel internacional y dentro del MotoGP, Enea Bastianini tuvo una gran carrera este domingo en Aragón para cortar la racha de cuatro triunfos consecutivos del italiano Peco Bagnaia, que a su vez terminó en la segunda colocación. El campeón Fabio Cuartararo abandonó en la primera vuelta tras chocar con Mar Márquez y ahora el campeonato está más abierto que nunca, ya que Alex Espargaró terminó tercero y también sumó puntos importantes para el torneo. En el certamen, Cuartararo aún lidera con 211 puntos, pero Bagnaia se puso a tan solo 10 del francés, Alex Espargaró a 17 y Enea Bastianini a 48. La próxima fecha del MotoGP será el fin de semana que viene en el Gran Premio de Japón. Hola, este es el resumen de todo.